Hola mis corazones bellos, quiero empezar disculpándome porque tengo una semana completita donde no he subido ningún video pero miren he estado muy muy ocupadita pero también muy muy contenta y pues también quiero decirles como ya están viendo este es un videito salido de tema, algo súper diferente a lo que siempre les comparto pero pues yo les he estado compartiendo en facebook lo que he estado haciendo porque he estado tan ocupada como ustedes saben va a ser la quinceañera de mi hija y pues ando con las decoraciones aquí voy a cortar este trozo de tela, lo voy a cortar así jalándolo para que yo pueda tener una orilla así como bastillada y no le tenga que yo echar bastilla ni coser, mira que bonita queda, ya no se desila para que me entiendan aquí voy a doblarla o lo voy a cortar a la mitad y después voy a hilvanar para hacer lo que es la faldita del vestido porque vamos a hacer el vestido de la quinceañera de la muñeca así que bueno aquí lo vamos a estar haciendo también quiero comentarles, quiero darle las gracias, quiero decirles que estoy muy muy contenta porque me mandaron felicitaciones por mi cumpleaños de todas, todas, todas partes del mundo me fascinó, estoy súper contenta, es un año muy agradable para mí, es un año donde pasé mi cumpleaños muy contenta, bien súper feliz por tanto cariño que ustedes me dan, por tantas bendiciones que me mandan por tanto, tanto, tanto que ustedes me dan, es muchísimo, yo no estoy exagerando ustedes no saben cómo ha cambiado mi vida desde que las tengo a todas ustedes de amigas así que muchísimas gracias y pues les agradezco mucho ya saben que tuvimos un taller este domingo también el día 10 así que nos fue muy muy bien, estuve muy contenta, me gustó conocer a muchas chicas vinieron chicas desde Fresno así que estoy muy contenta por eso, muy agradecida es impactante todo lo que puedes lograr o lo que tú significas para otras personas eso me impactó muchísimo que hayas venido desde tan lejos a un taller conmigo eso me tiene súper súper contenta y pues bueno, estoy muy feliz, estoy muy muy feliz y pues aquí les estoy compartiendo un poquito de lo que estoy haciendo entre trabajo, entre los talleres, entre las decoraciones para mi hija, bueno y esto es lo que estoy haciendo, yo les compartí un poquito en Facebook y me dijeron haz un videíto así que aquí se los tengo este no está explicadito tanto porque me agarré hablando y hablando pero pues lo viste, lo viste, casi no es nada cosido, casi no es nada difícil y pues mira aquí vamos a ver para que me quede el vestido un poco amponcito yo lo volteé hacia arriba, toda la falda hacia la cabeza voy a amarrar este listoncito aquí encima de la costurita que hice mira como para que quede un doble cordón ahí para cuando yo le baje la falda ya queda muy bonita esa área, mira cómo queda mira esta parte, ves cómo quedó tan bonita entonces ya después nada más se le pone algo por abajo para que se haga su vestido ampon como la crinolina, algo así y ya se pone muy amponcito de aquí vamos a cortar todos estos círculos o hasta estas florecitas mira con un acercamiento toda la florecita, este círculo, este otro aquí vamos a cortar este pedacito y bueno lo vamos a hacer para ponerle decoración a lo que es la faldita del vestido a todo lo largo del vestido y se ve muy bonito y bueno todo esto para que veas que no necesitas gastar tanto mira aquí vamos a hacer un pliegue, lo vamos a doblar hacia acá y el lado contrario lo mismo agarramos y lo doblamos hacia el otro lado ya queda un plieguecito y sobre eso vamos a poner un poquito de glue un acercamiento para que lo veas cómo queda el pliegue mira, así queda muy bonito vamos a poner un poquito de glue y aquí vamos a poner la cosita redonda que cortamos de la telita trae brillitos como lentejuela o algo buena aquí puse la florecita vamos a esperar que seque un poquito y te voy a mostrar cómo queda el pliegue esto lo vamos a ir haciendo en diferentes partes del vestido para que le quede ese diseño al vestido y no quede nada más así chirre colgado bueno ya hicimos una parte de arriba y vamos a hacer ahora dos en esta parte más abajito del que ya hicimos mira, el mismo, un pliegue, otro pliegue hacia el lado contrario ponemos un poquito de glue sin soltar los pliegues que no se nos suelten porque entonces no nos va a salir y vamos a poner ahí la decoración que cortamos de la tela que ya teníamos esa tela la compré para hacer la mesa de dulces le voy a poner encima de la mesa de dulces dorado entonces me sobraron algunos pedacitos y mira qué bonito va quedando si te fijas hice el de la florecita más arriba y los otros dos más abajo y así lo tienes que ir haciendo ahorita te voy a mostrar cómo queda todo cómo es y mira ya se queda más bombachito el vestido mira cómo quedó ya ves queda muy bonito no es necesario tanto trabajo simplemente así hay que saber un poquito hacer la decoración y listo ahora vamos a hacer la parte de arriba del vestido yo la voy a agarrar nada más una tirita de la misma tela lo voy a doblar de esta manera y lo voy a poner en la parte de arriba y todo va a ser pegado no lo estoy cosiendo no me quiero tardar mucho tengo mucho trabajo hay mucha decoración la verdad yo no tengo tanto presupuesto para hacer esto pero quiero que quede muy bonita las decoraciones quiero que mi hija esté contenta estemos tranquilos también con los gastos que no nos salgamos de presupuesto así que todo esto yo lo puedo hacer y pues dije pues yo lo hago porque así pues nuestro bolsillo no se gasta tanto así que chicas si tienen algún evento por ahí pónganse a ver videitos de todo esto que pueden hacer y se ahorran muchísimo 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 dinero se ahorran como ven aquí lo pegué con glue voy a cortar el sobrante no me importa tanto como quede esta tela porque le voy a poner algo brilloso arriba la verdad no quiero que esté así tan descolorido se ve muy bonito así pero lo queremos más brilloso parecido al vestido de mi hija así que así lo vamos a hacer vamos a poner glue en toda esta parte y voy a pegar lo que es el otro lado jalando lo que quede bien estiradito ahora con esta tela donde corté los circulitos para poner en el vestido mira vamos a cortar aquí esta parte y aquí mismo con este mismo vamos a hacer la parte de arriba del vestido para que quede bien brillosita bien elegante, bien bonita mira que bonito quedó ya queda más hermoso así y bueno así lo voy a poner y también lo vamos a pegar no lo vamos a coser estira un poquito así que lo vamos a jalar lo más que podamos lo vamos sosteniendo con nuestra misma mano con nuestros mismos dedos y así lo pegamos aquí voy a pegar la primera parte y solamente estoy utilizando silicón caliente así que el frío tarda un poquito más en secar así que estoy usando el caliente y mira queda listo pegado vamos a pegar la otra parte por el lado de la espalda hay que darle figura hay que darle diseño no nada más estar pegando la tela dorada ahí yo hice los cortes bonitos que quedara la florecita mira ahí quedó bien bonito y del otro lado también que se vea elegante que se vea bonito no nomás pegazones de tela así que le doblé un poquito aquí a la telita esta transparente y pongo el glue nada más donde voy a pegar la decoración y mira que bonito queda voy a hacer un cortecito aquí creo porque hay un pedacito de tela sobrante y quiero que nada más quede lo brillosito así que le voy a quitar este pedacito mira aquí alcanzas a ver lo quité y ya pegamos nada más lo que es lo doradito y es como si le estuvieras dando un súper diseñazo al vestido yo sabía yo sabía que algún día iba a hacer vestidos de alta costura aunque sea en Barbies pero ya le estoy haciendo un súper vestido aquí le voy a hacer su chongo que quede muy bonito voy a ponerle esta coronita yo las compré en Amazon ahí las pedí también son prendedores pero yo le voy a quitar el brochecito con estas pinzas y también se me antojó quitarle esta parte de abajo porque queda muy bultosa aquí hace mucho bulto hacia arriba entonces le quité esta partecita con las mismas pinzas voy a ponerle glue no quisiera ponerle glue en su pelo porque lo tiene bien hermoso pero mira la corona va a quedar súper bonita y ya tengo una súper súper hermosa princesa estas las voy a poner de decoración en un carruaje la verdad no sé si las voy a poner adentro del carruaje o arriba pero es algo que estoy haciendo bueno ya es la idea que tenemos así que ahí me va quedando ya quedó súper bonita súper brillosa este es el carruaje no sé si la voy a poner aquí arriba sentada obviamente no le quité las piernas a la muñeca solamente dejé de la cintura para arriba y así quedó ya bien bonita y tengo otras dos otras decoraciones espero que les haya gustado y discúlpenme ya me voy a poner al corriente bye 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 no sé si la voy a poner al corriente no sé si la voy a poner al corriente